2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola, hola mis queridas niñas, mis queridos niños. Soy la profesora Verónica Cerezo y en esta oportunidad estoy muy contenta de poder compartir con todos ustedes un lindo tema que es para el segundo curso de primaria. El tema que hoy estaremos compartiendo será el ciclo vital de los seres vivos y las necesidades que estos tienen. Acompáñenme, nos ponemos cómodos y comenzamos. Bien mis amores, espero que ya estén cómodos porque hoy vamos a hablar del ciclo vital y necesidades de los seres vivos en diferentes ecosistemas de la comunidad. Y para esto les he traído un hermoso cuento. El cuento titula Estoy creciendo. Presten mucha atención porque al final vamos a preguntar sobre este cuentito. ¿Ya están cómodos? Entonces comenzamos. Este es un cuento de Mandy Sur que comienza así. Cuando Juan nació, vean aquí está Juan. Buah, buah, era así de pequeñito. Y todo el mundo parecía muy enorme al lado de él. Pero a medida que pasaban las semanas y los días, Juan comenzó a pesar más. Estaba cada día un poco más gordito. Pero ¿qué creen? Un día sucedió algo inesperado. Juan aprendió a gatear. Primero le tiraba la bata a su mamá. ¡Auch! ¡Auch! decía la mamá. Y después pasaron los días y Juan aprendió a caminar. Pero para no caerse, Juan tiraba los manteles de la mesa y todo se caía y sonaba crash, boom, y todo se quebraba. También Juan aprendió a hablar mientras iba creciendo. Decía perro, perro. Y así aprendió a hablar. Un día tuvo una gran sorpresa para sus papás. Juan aprendió a pintar. Y adivine de qué color pintó la cara de su perro. De un verde. Un verde muy hermoso. Pero también Juan aprendió a escribir y a leer. Todo esto sucedía a medida que Juan se hacía cada vez mayor. Porque crecer es una cosa muy divertida. Parece que ocurre sin que te des cuenta y de repente, ¡plom! Ya los pantalones no te entran y tampoco los zapatos. Los padres de Juan dicen que él necesita muchas cosas para poder crecer. ¿Sabes cómo cuál es? Como tomar una rica leche para que esos dientes estén blanquitos y para tener también unos músculos así muy fuertes. También las frutas, las verduras son muy ricas y te ayudarán a crecer para que Juan así tenga una piel muy sana. Pero también les cuento que el pan, la carne, el pescado, los huevos, el queso hacen que tus músculos sean muy fuertes. También Juan, mientras crece, necesita hacer mucho, mucho, mucho ejercicio. Por eso es que él salta todos los días en su cama elástica. ¡Pom! 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 Un día Juan se quedó dormido en la escalera, pero deben saber que dormir también es muy importante para poder crecer sanito. Un día pasó que Juan ya no era un joven, ya no era un niño. Juan se convirtió en un adulto, en un papá y trabajaba en una panadería, en una panadería para llevar a la casa el alimento. Pero pasó que un día Juan, después de mucho tiempo, llegó a ser un viejito, un lindo y bello abuelito. Y colorín colorado, mis amores, este cuento se ha terminado. ¡Perfecto, mis amores! Después de esa historia tan bonita, quiero que hablemos sobre qué es crecer. A ver, pensemos un ratito. ¡Muy bien! Crecer es aumentar de tamaño, como pasó con Juan. ¡Excelente! Ahora, ¿quiénes crecen? A ver. ¡Perfecto! Los niños, las personas. ¡Muy bien! Les pregunto otra cosa. ¿Crecerá un auto? ¡No! ¡Muy bien! ¿Una piedra? Si tienen una piedra y la dejan en un lugarcito, ¿será que esta crece, crece, crece? ¡No! ¡Muy bien! Entonces, ¿sólo crecen quiénes? A ver. ¡Excelente! Los seres vivos. ¡Muy bien, mis amores! Pero, ¿quiénes son los seres vivos? A ver, vamos a pensar un poquito. ¡Perfecto! Los seres vivos son aquellos que tienen vida. ¿Y quiénes tienen vida? Las personas. ¡Muy bien! Las personas. Pero no solo las personas tienen vida. También los animales. ¡Muy bien! Y finalmente, también tienen vida las plantas. ¡Perfecto, mis amores! ¿Y por qué decimos que tienen vida? Porque todos ellos, personas, animales y plantas, cumplen algo, que es un ciclo vital. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿qué es, profe Berito, un ciclo vital? Les voy a decir que, y no se van a olvidar, que el ciclo vital es un proceso natural, mis amores, por el que pasan todos los seres vivos. Es decir, las personas, las personas, los animalitos y las plantas. Este proceso natural, por el que pasan estos seres vivos, desde que nacen hasta que mueren, se llama ciclo vital. Y comprende cuatro etapas. Las etapas, ¿qué comprende? Son, todos los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y hay un momento en el que mueren. Entonces, durante este tiempo que dura este ciclo vital, los seres vivos, mis amores, necesitan, para poder estar vivos, las siguientes cosas. Primero, agua, mucha agua. Alimento, necesitan comer cosas saludables. Refugio, es decir, una casa, un nido, una cueva, en el caso de los animales. Y para todos los seres vivos, se necesita el aire. El aire en el que está el oxígeno, el oxígeno que proviene de nuestros amigos, los árboles. Por eso, mis amores, es importante cuidar los árboles. También los seres vivos necesitan descanso. Los niños, como ustedes, necesitan dormir de ocho a diez horas para que puedan crecer y hacerse fuertes. Y antes de finalizar, mis corazones, quiero que recordemos, de manera puntual, los seres vivos, ¿quiénes son? Todos aquellos que tienen vida. Y para tener vida, y por tener vida además, cumplen un ciclo vital, que es nacer, crecer, reproducir y morir. ¿Y quiénes son los seres vivos? Las personas, los animales y las plantas. Y como complementación de este tema tan bonito, mis amores, les invito a cada uno de ustedes a realizar las actividades que se encuentran en nuestro texto de aprendizaje, que el Ministerio de Educación, con todo cariño, ha hecho para cada uno de ustedes. Bueno, corazones, me encantó estar con ustedes en esta clase. Espero que les haya gustado mucho, se hayan divertido y, sobre todo, hayan aprendido sobre el tema de los seres vivos y el ciclo vital de cada uno de ellos. Hasta pronto, mis amores, que tengan un lindo día. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización. Por una vida libre de violencia contra las mujeres.